En Casa de Cultura, escuchamos al respecto. Están organizando dos eventos importantes en estos días, organizado por el Coral Termal. Bueno, en esta oportunidad me acompaña la señora profesora María Rosa Cantora, directora del Coral Termal, el profesor Aníbal Acosta, director del Coro Coral Termal, y el señor Oscar, que es miembro de la comisión del coro que estamos presentando hoy. Se vienen dos eventos muy importantes, uno es un encuentro de coros y el otro es una velada para recibir el 9 de julio, así que lo dejo con ellos para que den más detalles. Hola, buenos días. Una vez más, muchas gracias por estar presentes, dando a conocer los eventos que realiza el Coral Termal. Bueno, este sábado, 6 de julio, a partir de las 20.30 horas, en Casa de Cultura, vamos a tener nuestro primer encuentro de coros del año. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de cuatro coros que pertenecen a Presidencia Roque Sáenz Peña y uno que después voy a nombrarlo, una invitación muy especial que también va a estar presente. El sábado vamos a tener la posibilidad de escuchar al coro Eterna Primavera, un coro muy joven, que se formó el año pasado, que pertenece a la Subsecretaría del Adulto Mayor de nuestra ciudad y que dirige Vanessa Orescovich. También va a estar presente el coro evangélico Palabras de Vida, que dirige la profesora Nelia Irene Stefanov, el coro de la UEGP 169, dirigido por el profesor Gonzalo Cejas, el coro anfitrión, el coral termal, dirigido por el profesor Aníbal Acosta y quien les habla, y como invitado especial, y creo yo que por primera vez en Presidencia Roque Sáenz Peña, quien es embajador realmente del Chaco y de nuestro país, el coro Tova Chelalapi, dirigido por el maestro Elvio Mansilla. Creemos que es una hermosa posibilidad para la comunidad sáenzpeñense que gusta del canto coral, poder apreciar estos coros que van a estar presentes este sábado en Casa de Cultura. Así que están todos invitados y los esperamos aquí a partir de las 20, 30 horas. Oscar Escanferlato nos va a hablar del otro evento del lunes 8 de julio. Buenos días, como ya anticiparon, el día 8 de julio, en víspera del día de nuestra independencia, vamos a realizar una velada bailable, la velada bailable justamente de la independencia, que contará con la participación de artistas como Marcelo Mauro, Miriam Jerkovic, Alexis Martínez, Peri Show, la banda del Cordobés, y como ya está siendo habitual también en nuestros eventos, la participación del lunes 8 de julio, a partir de las 22 horas, en el Centro Cultural Club Social. Aníbal les va a seguir comentando detalles. Bueno, muy buenos días. Más que nada les voy a ir comunicando del precio de las entradas y en estos 12 eventos que tenemos, en este sábado, en nuestro encuentro coral, nuestro cuarto encuentro coral, las entradas ya están en venta aquí en Casa de Cultura, a mil pesos, así que una entrada accesible para todo público, y para nuestra velada bailable, que es el 8, también están las entradas a 3 mil pesos. En ese día también contaremos con un excelente servicio de cantina, comidas y bebidas, para que la gente también disfrute de esa noche. Así que están todos invitados. Así es, el cuarto encuentro coral la termal canta, el sábado 6 de julio, va a tener un costo, un valor de mil pesos. Y el evento del 8 de julio, de la velada bailable, una entrada general de 3 mil pesos. Ya están a la venta en Casa de Cultura y a través de los coreutas. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias por apoyar permanentemente la actividad del coral termal. Muy bien, así entonces...